¿Qué es Carmen Borja? ¿Qué es Carmen Borja? Este es un niño que se fue a estudiar, un dominicano que se fue a estudiar a Michigan y entendió que había que traer aquí la fundación. Realmente ellos brindan la oportunidad a cualquier jugador o entrenador de las 23 provincias del país para incluirlo en este programa de educación, de programación y de inclusión, donde además nos han dicho que yo estuve en Cristo Rey, estuvimos ahí en el campo, ustedes lo verán ahora, pero me han dicho que hay muchísimo talento para el deporte Rey y sobre todo ya aprovecho mucho talento también en Santiago de los Caballeros donde a través de Nexo Televisión, tu canal contigo siempre, nos ven cada noche a las 10 y media. Así que un abrazo, quédense con nosotros, vean lo que están haciendo estos chavales y a la vuelta yo les comento. Gracias por ver el video. Les damos la bienvenida desde la cancha de Cristo Rey, es una tarde de entrenamiento con la ONG Aspiras, les voy a presentar a su presidente Federico Tabárez y a su vicepresidente Eduardo Rivera, bienvenido. Gracias. Esto comenzó lo que ahora ya es un logro, comenzó con una idea de Federico en una universidad de Michigan donde él estaba estudiando que nadie mejor que él lo va a contar, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Estuvo entusiasmada. Hace cinco años tuve la oportunidad de conseguir una beca, ahí me estudié en Estados Unidos y gracias al fútbol obviamente me abrió muchas puertas académicas, deportivamente. Y hace dos años yo siempre fui muy agradecido a lo que el fútbol me dio a mí, al igual que me dio Eduardo. Y cuando me encuentro en Michigan en un invierno frío siempre decía, wow, quisiera estar aquí, pero gracias al fútbol, gracias a los estudios estoy allá. Entonces, ¿qué puedo hacer para devolver algo? Algo de lo que el fútbol me dio aquí en mi país como niño, que me forjó. Y de ahí sale la idea de hacer una recolecta de ropa. Allá en Estados Unidos los niños abastecen de todo material que aquí un niño totalmente rey sueña con tener. Es que allí sobra. Sobra. Y aquí falta mucho. Y aquí falta. Y de ahí viene la idea de decir, ¿en qué puedo devolver? ¿En qué puedo aportar? Y ahí fue que llamé a Eduardo y dije, Eduardo, voy a hacer un flyer, voy a empezar a recolectar, no sé cuántos recolectemos, pero si recolectamos va a llegar a tu casa, esa caja. Y además llega. Y llega, y demasiada. Y creo que llega. Eduardo, que hablábamos justo antes, fuera de cámara, que no todo el mundo puede ser León el Messi, Cristiano Ronaldo o Andrés Iniesta, que muchos lo sueñan como los peloteros. Parece que todos llegan desde un barrio pobre, marginal, se hacen millonarios, eso es una leyenda. Llega uno de mil en béisbol, que también están jugando allí, están entrenando los chavales. Pero en cuanto a fútbol, dime si de verdad hay posibilidades, el fútbol te está calando en República Dominicana. Hay cantera como para que la gente pueda tener incluso una beca deportiva para irse a estudiar. ¿De verdad hay posibilidades? ¿Los niños les gusta? ¿Tienen esa tendencia a ser buenos futbolistas? Sí, realmente el físico del dominicano es deportista, que tiene la sangre del deporte. Entonces entiendo que no se le ha dado el enfoque correctamente a lo que es el fútbol y no vemos esos grandes resultados como lo vemos con el béisbol o como lo vemos con el voleibol. Es verdad, o taekwondo, o atletismo, es que estáis triunfando mucho, en muchas disciplinas de los deportes. Pero entiendo que en el fútbol, al ser un deporte élite, que lo hemos clasificado como élite, porque siempre hay que pagar para poder jugar. Entonces no se ha llegado a desarrollar de la forma que nos gustaría verlo con más gente en el Real Madrid, con más jugadores en otras ligas, claro. Pero en cuanto a los chicos, ahora mismo, se están empezando a hacer nuevas escuelas, se están creando, hay más canchas de fútbol, donde el fútbol se está jugando más, obviamente. Y sí, si se le está dando el enfoque, obviamente va a empezar a crecer el fútbol y con una buena preparación educativa, académica, más que deportista. Entonces sí vamos a ver los resultados que podemos ver. Ojalá que se vean pronto. Cuando ese logo tuyo, un puente para acá que lo vean las cámaras, ese balón, no está hecho así, de forma aleatoria y con colores así como opuestos del artículo 33. Cada uno tiene un valor y él nos va a decir a qué significa. Bueno, primero que antes decirle cuáles son los valores, que son disciplina, liderazgo, trabajo en equipo, perseverancia, responsabilidad. Esos cinco valores nacen porque cuando empezamos a Aspiras tratamos de encontrar cuál es el denominador en común entre nuestra amistad, entre lo que nos hacía entrar a una cancha y querer ganar, pero no solamente ganar, sino ser un buen compañero de equipo. Y dijimos, ¿cuál es el factor en común? Es la pelota. Si hay una pelota aquí, yo no voy a estar jugando, vamos a estar jugando. Vamos a estar jugando. Podemos estar jugando al play, podemos estar viendo un partido. Cuando la pelota está, somos otra gente, somos niños. Y de ahí es que nace todo el sentimiento que queríamos transmitir. En ese momento lo quisimos transmitir a través de una recolecta de ropa. Pero al final el factor en común, lo que pueden ver en una gorra, en un pitcher, en lo que ahora entendemos que Aspiras, es que la pelota ruede. Estos niños que vienen algunos con un calipso y una bota, o un tenis y una bota de fútbol, hasta para entrenar, hasta para todo ese tipo que uno no lo piensa. Cuando decimos, vamos, clases extraescolares, vamos a hacer fútbol. Es que a lo mejor hay casas donde no les pueden comprar ni unas botas. ¿Qué se hace con eso? Es un poco, te desalienta al tú verlo de fuera, externamente. Pero algo que sí de verdad motiva es, como muchas de las comunidades que trabajamos, tú ves niños que también te tengan unos tenis de basquetbol y no tienen ni un shot. Tienen un pantano largo que se lo cortan. El material nunca ha sido una limitante. Para un niño aquí en Dominicana, al igual que un brasileño que llega a ser profesional, la falta de mantener... A jugar y a jugar, con lo que haya. Si hay que hacer una pelota con tapita, se hace, con media. Entonces, sí limita porque el niño no puede ver más de ahí. Al decir, no, yo juego aquí, pero si me llevan a una cancha de fútbol a jugar un partido, yo no me voy a comportar bien porque no estoy acostumbrado a tener lo que tal vez tenga un niño que vive y juega el fútbol en la burbuja, en el aire. Ya, ya. Eduardo, ¿con qué casos te has encontrado que realmente tú hayas dicho, los ha sacado el fútbol para adelante? Mira... Por la peligrosidad, por la criminalidad, por la droga, por todo lo que hay en este barrio. Honestamente, he encontrado esa alma de superación en entrenadores de fútbol. Cuando tú ves que, después de que pasó su vida de profesional, después de que pasó por empleos, después de que ha pasado por problemas de familia, por cualquier cosa, sigue trabajando en el fútbol porque siente lo mismo que nosotros sentimos en un principio, que es devolverle al fútbol lo que el fútbol le ha dado. Entonces, tú te sientas a conversar con un entrenador, con el profesor Denny, que debe de estar llegando, y tú te das cuenta que son personas que, además de que viven en el fútbol, están agradecidos con el fútbol. Es como... es muy raro que tú encuentres a alguien que te diga, salí de tal empresa y estoy agradecido porque me lo dio todo, y tú lo ves en una mansión. Pero esta gente llegan a su humilde hogar, llegan igual que como se fueron, y tienen... es algo que simplemente los llena. Por dentro, los llena. Más que nada. Pero me he quedado muy sorprendida del voluntariado. Chicos que vienen de colegios del Carol Morgan, de St. Thomas, niños con chofer, voluntarios de una élite, de un estatus altísimo, que dejan todo y se vienen. Eso sí que tiene mérito, sacarlos de esa burbuja por voluntad propia, ¿no? Sí, sí. Y es sorprendente, no solamente que sea el niño que quiera venir, sino primero, como nosotros no nos hemos acercado al colegio directamente, porque en los colegios todavía prefieren mandar a su niño a sembrar matas, o era un orfanato un día, donde... La foto, y la suben a las redes. Y la suben a tú decir, bueno, la mamá de ese niño, Ricky, me llamó personalmente y me dijo, mira, yo no quiero que mi hijo haga eso. Eso no es lo que yo quiero, es lo que mi familia le ha enseñado. Yo quiero que él venga aquí, que vea lo que ustedes están haciendo, porque es el ejemplo que de verdad queremos enseñarles. ¡Qué gusto! Entonces, sí, tenemos dos, tres, que eventualmente... Hacen falta muchos más. Que eventualmente venga más. Fútbol se está jugando en toda la cancha del país, en todas las comunidades. Y si eventualmente podemos tener un niño, no solamente un Santomas, de cualquier clase social, que pueda dar dos horas de su día a dar clases de fútbol... Dos horas a la semana. Por favor, ¿quién nos saca eso? ¿Quién nos saca eso? Entonces, tenemos, fundamentalmente, es un tema norteamericano, el de la ayuda. Sí. Puesto que se creó allí. Pero necesitaríamos gente en RD, a través de eventos. Este fin de semana, incluso, estáis haciendo uno buenísimo. Sí, tenemos, ahora mismo está corriendo lo que es un college showcase, que tenemos un entrenador de fuera, que vino a impartir prácticas y a dar su conocimiento de lo que es el proceso de poder llegar a una universidad a través del colegio. Y ya, mañana empieza lo que es el RTG Academy, que traemos un profesor que fue selección de Jamaica por 16 años, incluso. ¿Un artista? ¿Una estrella? Todo un estrella. ¡Guau! Y va a estar impartiendo con nosotros lo que es una clínica de porteros por dos días y es algo, tecnificación, posicionamiento, todo lo que requiere un portero. Y realmente es algo que nosotros mismos hemos estado trabajando. Anteriormente habíamos hecho una edición, no recuerdo para qué fecha fue, pero hicimos una clínica de porteros anteriormente, fue exitosa. ¡Qué bueno! Estamos ayudando, estamos dándole becas incluso a jóvenes a quienes ayudamos, entonces está creciendo. Y en febrero hay otro también importante. Sí, en febrero tenemos lo que es la Copa Aspiras, que es nuestro evento... Estrella. ...se evento icónico, donde profesamos lo que queremos que todo el mundo entienda, que es un día de fútbol, un día donde tú te has uniforme y vienes a jugar ya sea con tus amigos, con tu club, es el verdadero sentimiento del fútbol. Que ya sea de jugar patiando una pared, dos niños, auto-jugar con un equipo, al final el mismo sentimiento. Y lo que hacemos con la Copa Aspiras no solamente en febrero, sino lo hacemos en marzo, edición de fútbol playa, hacemos fútbol once, fútbol cinco, fútbol cinco. ¡Qué bueno! Hay que seguirlos. ¿Un deseo personal que tú tengas como presidente, Federico? Un deseo que yo tenga como presidente es que cualquier niño pueda levantarse y decir yo voy a jugar fútbol y tal vez yo no llegue a ser el próximo gol en el mes, pero yo sí tal vez pueda llegar a ser un buen ejemplo en mi comunidad. Y que si a través de la fundación un niño pueda ver esperanza cuando vea el balón, yo creo que eso al final, a través de generaciones, más satisfacción a mí personalmente me va a dar. Ojalá que se cumpla. ¿Y tú, Eduardo? ¿Tu deseo? Bueno, al igual que Federico, más que nada que mi país se desarrolle, que hayan gente ejemplaria, así como tú mencionas, que la gente esté orgullosa de ser quién es y que haya adquirido su ser, su formación, su educación a través del fútbol y que ojalá y que esa persona haya sido llegado de aspirar a ser igual y simplemente que el mismo país crezca, más que nada. Mucho más que un deporte, el fútbol hace amigos, reúne valores y al final es un ejemplo y una salida muy digna para tu persona, tu familia y, en definitiva, tu comunidad. Muchísimas gracias, campeones. Ojalá que lo logremos. Esa es la meta. También. Hubo una cosa que me llamó poderosamente la atención y es el voluntariado. Me presentaron a tres chavales, dos del Carol Morgan y uno del St. Joseph, que tenían unos coches impresionantes de alta gama con sus choferes en la puerta del campo de Cristo Rey. Y estos niños se van a entrenar a los más desfavorecidos para animarlos, les regalan todo lo que pueden en botas, porque algunos van con un calipso y con una zapatilla que han podido encontrar. Entonces es maravilloso cómo estos niños que han nacido en una cuna llena de suerte y todo tipo de algodones son solidarios y empiezan desde ya con 13, 14 y 15 años a ayudar a estos chiquillos que han tenido menos suerte. Eso me apasionó. Y ya desde aquí yo aprovecho para mandar un saludo que están haciendo una escuela maravillosa en República Dominicana a mi equipo favorito, Atlético de Madrid, que va al tercero en la liga y que desde aquí también hay que apoyar a esa escuela que hay en Punta Cana, el Real Madrid y del Barça. Un abrazo, gracias por llegar hasta aquí, una pausita y continuamos con una entrevista fabulosa que le va a hacer nuestra Loreny a doña Zoyla Martínez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.